Nota que empieza con música, nota relacionada justamente con la música. Vamos a hablar con un artista todoterreno, porque hemos hablado de teatro, hemos hablado de televisión, hemos hablado de un montón de cosas y ahora vamos a hablar de rock. Sin vencimiento, rock sugestivo, totalmente el nombre. Vamos a hablar con Martín Banegas, que ya está en línea. Martín, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, gracias a ustedes por la nota y por presentarnos, así que creo que, no sé si nos merecemos eso, pero bueno. Bueno, qué sé yo, a veces cuando estás hablando digo, sí, tienes razón, ya no sé ni qué invento. Pero es gracias a un montón de gente, no es por mí, es por la gente que se suma a una locura mía por ahí y nada, siempre tratando de moverme y de no quedarme quieto, ¿no? Esa es la idea. Bueno, ¿cómo surge esta vez esto de la música? ¿Ya venía de antes o tenías alguna experiencia en el rubro? ¿Es algo nuevo? Sí, o sea, es nuevo y no es nuevo. Para mí no es nuevo, porque es algo muy personal y estoy sincero, a mí me da mucha vergüenza cantar. Me da mucha vergüenza cantar, pero dije, bueno, Martín. Y salió casi de casualidad. En esa banda estaba Lichi Chambillar, que era el vocalista de la banda, que la banda la conforman Julio Heredia, que está en guitarra. No, perdón, Julio Sánchez, que está en batería. Coco Heredia, que está en guitarra. Y Gavir Mardara, que está en el bajo. Y el Lichi estaba en la formación original. Y un día me dice, Martín, mirá, yo no voy a seguir cantando. Me dice, ¿por qué no te presentás vos? Y yo, mirá, yo no sé si te presentás. Me dice, sí, dale, vení. Se pasaron el teléfono, me pasaron a mí. Y fui a un par de ensayos y dije, bueno. Bueno, no me echaron los primeros pasos, y empezó a tomar forma esto. Los coches de la red nacional, por ahora estamos con esto. Un poco de diversión, ¿no? Con todo esto que veníamos pasando. Entonces, qué sé yo, surgió por ahí, por ese lado, y se está armando por ese lado. Bien, bueno. Bueno, ya hubo una primera presentación, en base a eso fue que quisimos hacer la nota la semana anterior. Digo, empezaron a trabajar con todo. Sí, o sea, salió, el debut ya fue ahí en Gerard Bosque, que no teníamos ni pensado hacerlo. Lo que pasa que, a ver, estuvimos mucho tiempo sin ensayar con el tema de la pandemia y demás. Hacemos una banda nueva, que habíamos hecho diez temas, ocho temas, todos cover. Pero, nada, ensayamos, y después la pandemia nos cortó todo, y después quisimos empezar a ensayar. Y nos quedó, creo que, nada, veinte días de ensayo, y dijimos, bueno, vamos como estamos. Y creo que tan mal nos salió, porque la gente tuvo una repercusión. Y, nada, lo que se escucha es el sonido ambiente que se grabó y que se pudo mejorar. Pero, la verdad, que estamos contentos para una primera salida y la gente se portó re bien. Y a nosotros nos hace bien ver cómo es la reacción de la gente y lo que pasa, ¿no? Eso está bueno. Contame por qué sin vencimiento. Y porque creo, a ver, creo que ya estamos. O sea, a ver, yo voy a hablar por los demás. Ah, pero digo, a ver, yo un día se lo dije a Julio Sánchez, digo yo, iba a la puerta de Artigas y Chazain, a la casa de los Repolls, que en ese momento era el Repollo, después se cambió el apellido, me van a matar, pero después fue el Repollo, es el Repollo. Bueno, iba a la casa de ellos y Julio tocaba la batería en Abraxas y yo me sentaba en un escalón a sumir. Y cuando entro, te digo, al final, digo, termino cantando en un lugar donde vos estás tocando la batería y yo te venía de chiquito, ¿viste? Y yo, para mí es como, digo, es una pavada porque es una bandidita, ponen todo lo que quieras. Pero, digo, para mí era como muy fuerte. Digo, ¿qué hago yo cantando con este tipo después de tanto tiempo? Y nada, digo, sin vencimiento me parece que es por eso, ¿no? Por esa gente que no pasa, no se vence nunca. O sea, Copa Heredia, todo el mundo sabe que toca la guitarra hace no sé cuánto. Creo que tiene más años de guitarrero que de remisero. ¿Tiene cuál? ¿El remisero? Sí, pero es gente que viene tocando. O sea, Gaby, sinceramente, no puedo hablar por Gaby porque no lo conozco prácticamente. Lo conocí en los ensayos. Es un pibe que, nada, toca el bajo, labura y toca hace un montón. Vi cosas en los diarios y que he estado en folclor y demás. Y digo, es gente que siempre se dedicó a la música. Me parece que ahora están aportando algo para todo este caos que estábamos viviendo entre encierros y todas esas cosas. Y digo, bueno, qué sé yo, ahora que viene el verano, salir a tocar un poco y inventarse. Si lo hacemos bien o mal, qué sé yo. El tema está bueno que la gente venga, se divierta y tenga un poco de algo distinto. Qué sé yo, somos de acá, somos de Guajó y... No somos, porque siempre hay estas cosas como, ah, son del pueblo y son menos. No, o sea, qué sé yo. Me parece que somos personas que hacemos un poco de arte, si se quiere. Arte, ruido, como quieran llamarlo. Y nada, nos gusta eso. Nos gusta el aplauso de la gente y nos gusta que la gente se sonría cuando uno sale a hacer algo. Es un ida y vuelta nada más. Martín, ¿cómo sigue? Digo, ya buscando... No sabemos. Es genial. No sabemos, o sea, no sé, que suena el teléfono y bueno, che, quieren venir a tocar a un bar, quieren venir a tocar a otro lado, o sea... Porque esto, a ver, es como yo siempre le digo a los chicos, esto es un ida y vuelta. Nosotros somos una banda y sí, podemos tocar gratis en algún lado, pero también es un trabajo para nosotros. Claro que sí. Y digo, si un bar tiene un show en vivo, digo, tiene un detalle lindo que la gente pudiera ver. Bueno, entonces digo, es un ida y vuelta. Yo te ayudo a vos, me ayudas a mí. Y creo que es momento de generar la U en un montón de lados. Y digo, si se puede hacer, nosotros salimos a tocar a bares o donde nos ofrezca. O sea, también trabajamos de esto. Claro. Y nada, es eso. Por eso, ¿cómo sigue? No lo sabemos todavía. Tenemos que seguir ensayando y ver qué surge, ¿no? O sea, estamos abiertos a cualquier propuesta. O sea, ya estamos en eso, André. Idea de grabar, digo, ahora que también en Pehuajó contamos con salas de grabación, con gente que le está poniendo mucha onda a esa parte. Está buenísimo. Está buenísimo. ¿También, digo, está la idea de por ahí grabar algo de estudio? No sé, la verdad no lo sé, porque te digo, muy reciente, es como que nos juntamos, te digo, cuatro pies. O sea, somos grupos de riesgo, todos así. Pero digo, nos juntamos a tocar. Que vaya poca gente, por favor. Claro, ¿viste, no? Tendríamos que habernos llamado, parecemos los borbotones de los cintos, ¿viste? Cien años. Pero, digo, no, lo que vos decías de grabar y todo. Está muy buena la movida que hay acá de música. La verdad que me sorprendí mucho con Pehuajó, para gratamente, no me sorprendí. Hay un montón de bandas que seguramente me voy a olvidar, pero bueno, está. Buenas noches, Viena, los chicos eran insoportables. Los chicos de, de, ay, la otra que no me acuerdo, perdón, ay, no me acuerdo, bueno, que está el hijo, el mono Garrido, no me acuerdo la otra banda. Neblina, Neblina. Neblina, bueno. Lo vi, que hay un nenito que es un baterista, que el otro día apareció con los chiquitos, naranja, fluo. Tiene, no sé, apenas sube una bicicleta y toca la batería, divino, y digo, eso es lo que tiene que ver la gente, ¿entendés? O sea, hay chicos chiquitos que tocan la batería, tienen que apostar a eso, digo, y está bueno la movida grande que hay en el juego del rock, que no se nota tanto por ahí, pero digo, hay un montón de bandas, todo el mundo se ayuda, el que no tiene un equipo le presta al otro, está la sala de grabación de los chicos de las hojas del estudio, que aparte también están con bandas que están con remadores, con los imanes y un montón de bandas más que tienen, suena todo muy lindo, hay un gran aporte de músicos que yo sé que van al estudio y laburan con vientos, con esto, así que está bueno que se acerquen todas las bandas y todos se junten porque hay una linda movida para hacer y seguramente se hará algún festival más hasta el verano, qué sé yo, o sea, es la idea de lo que yo tengo, ¿no? Pero ojalá se pueda hacer algo, ¿viste? Y mostrar un poco para afuera de que la gente de Rubajo tiene muchas cosas para mostrar y hay gente súper talentosa acá en Rubajo. Totalmente. Así que nada, no sé cómo seguimos, con eso, con lo que quiere la gente seguimos. Vamos las bandas y que sea lo que tenga que ser, ¿no? Así es. Como dice por ahí, que sea rock. Que sea rock como decía el Carpo. Así que nada, agradecido siempre a ustedes por difundir, por contar las cosas que uno va haciendo y nada, siempre súper agradecidos a ustedes, de verdad, a vos, a Tito, a todos, así que muchas gracias siempre. Bueno, Martín, muchísimas gracias por permitirnos, vos y toda la gente que se sumó a esta idea loca, tener un poco más de cultura, tener una alternativa más de música, como decías, y adhiero a tus palabras, hay una movida enorme de música de todos los géneros en Pehuajó y está buenísimo apoyarla, así que ahí estamos para eso. Sí, así que bueno, síganos en las redes por ahí, si quieren ahí en arroba sin vencimiento, que creo que es lo único que tenemos en Instagram, pero síganos por ahí que vamos a estar tirando info o en mi perfil también de las redes, vamos a estar tirando donde queremos, donde tocaremos en algún momento, como será, lo que ustedes quieran será, así que muchas gracias en serio, muchas gracias. Bueno, volveremos a encontrarnos entonces al aire cuando la gente así lo disponga. Así será entonces, muchas gracias. Un abrazo enorme, hasta luego. Gracias, un abrazo. Bueno, Martín Vanegas, actor, hasta ahí lo teníamos, de teatro, de televisión y ahora también músico sin vencimiento rock, tuvo su presentación, tiene sus ensayos y tiene toda una movida rockera que viene a apoyar a un montón de bandas que en Pehuajó están creciendo y están haciendo mucho por la música.